Por medio de la fundación canadiense CSI, la Asociación Raíces de Esperanza en Pérez Celedón recibió una importante donación de equipo donde destacan camas y sillas de ruedas. Raíces de Esperanza tiene 30 años de existencia. Que nos está haciendo una donación de equipo médico, ahí vienen camas, sillas de ruedas y en realidad nos sentimos muy contentos porque esto hace que podamos ayudar a más gente. Es un equipo de calidad, está en Limón, si Dios quiere mañana o el miércoles lo vamos a recoger ya para tenerlo aquí disponible en el Cantón. 30 camas eléctricas, 15 sillas de ruedas, colchones de aire, colchones de agua, muchos accesorios y ese equipo viene a la asociación. Esta iniciativa inicia este año cuando Asociaciones Raíces de Esperanza tiene una necesidad de tener mayor equipo, pero no hay recursos. y se buscan en la zona, pero tampoco fueron encontrados. Entonces a partir de aquí se gesta una colaboración internacional con la CSI en Canadá y con los señores colaboradores nuestros que son Don George y Doña Gislaine y a partir de ahí se trae este equipo que es mucho el equipo que se está trayendo y es para beneficiar a la comunidad de Pérez y León. Para la asociación, este proyecto proveniente desde Canadá es un punto alto en la continuidad de su mano solidaria a personas que lo necesitan. Es una bendición de Dios porque ha habido muchas personitas detrás de esto, personas ángeles que han intercedido por las personas que tienen más necesidad en el cantón, personas que tienen una situación de salud crítica, a veces crónica, pero que si no cuentan con el equipo para poder manejar al paciente, pues se torna más difícil para bañarlos, movilizarlos, atenderlos como se merecen las personas. Nosotros tenemos equipo, lo que pasa es que el equipo se va modernizando y esto va a ser una bendición para todos esos cuidadores, para esas familias que requieren de ese equipo médico, que son muchísimas en el cantón que llegan a solicitar los recursos que nosotros tenemos. Un gran éxito y es una gran satisfacción porque la asociación comenzó hace más de 30 años, ayudando a personas familiares de pacientes fallecidos en el hospital que no podían comprar la cajita, no podían traer el cuerpo a sus lugares de residencia. Comenzamos así, hace más de 30 años y hoy nos sentimos muy contentos que podamos ampliar esta gran ayuda a mucha gente más. Muy satisfechos porque la comunidad lo está necesitando y estamos entregando algo que va a ser de beneficio para las clases más pobres y más necesitadas de Pérez Celedón. En la actualidad, según los datos suministrados por la propia asociación, todos los activos se encuentran prestados. Más o menos unas 50 familias, más o menos porque en este momento tenemos 50, 40 camas, 10 sillas y más equipo, pero esas camas van dando vuelta. Entonces hay gente que tiene dos años de tener la cama, pero algunas personas dos, tres meses, entonces ahí les vamos movilizando. Entonces tenemos hasta el momento 380 contratos que hemos hecho desde el 2011. Claro, eso ya hace añitos, ¿verdad? Pero esas camas, esas 40 camas ya se han prestado como unas 300 veces. La asociación brinda el servicio gratuitamente a todo aquel que lo requiera, pacientes enfermos, principalmente adultos mayores encamados en sus casas. Ese equipo va destinado a brindar calidad de vida a ese tipo de población. Sobre información de la Asociación Raíces de Esperanza, las personas se pueden acercar al consultorio 18 en consulta externa del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General. Si vea, yo trabajo en el hospital, en la consulta externa, ahí yo estoy en el consultorio 18. Yo estoy los lunes y los jueves, los demás días salgo a visita, que es donde vemos los pacientes que necesitan, y entonces ellos llegan ahí, yo les doy un formulario, me lo llenan y yo cuando ya tenemos el equipo, los llamamos. Consultorio 18 y también de consulta externa. Esta fundación canadiense brindó la gran oportunidad de seguir apoyando a más personas gracias al trabajo de la Asociación Raíces de Esperanza.